El diputado Jorge Vara tiene la palabra el diputado Jorge Vara. Ahí está, Bor. Gracias, Presidente. No le voy a decir que voy a ser original después de 150 discursos, porque eso es imposible. Pero vamos a tratar de no ser reiterativos, y en honor a lo que decía el diputado Yasky, creo que fue el que mencionaba eso, vamos a tratar de no ser tan reiterativos. De manera que no voy a hablar de los superpoderes, de la cesión de poderes, tampoco del trámite exprés, con el cual un tema tan complejo como lo que se están discutiendo acá, en tan poco tiempo, que seguro obedece, obviamente, a técnicas propias de sacar rápido, y la mayor cantidad de cosas posible, aprovechando las circunstancias y estos trámites. Pero no voy a hablar sobre eso, tampoco lo de la ley de desindexación de las jubilaciones, que si bien ese es el nombre, yo creo que es tan evidente que a mí entenderlo es, pero dejemos ahí nomás. En el bloque nuestro, ya algunos citó, creo que el diputado Martínez, 18 veces se dijo esto, 32 veces se dijo esto, yo no voy a repetir eso, eso sí, todo lo que dijeron y explicaron y argumentaron los diputados de nuestro interbloque, obviamente yo voy a apoyar completamente, porque estoy enteramente convencido de que eso es así. Sí quiero comentar dos temas y reflexiones, dos reflexiones tal vez, sobre cuestiones de esta ley, de qué tipo de cosas está afectando. El primer punto, respecto a lo que se dijo acá en este recinto, de que el 80% de la producción de grano está concentrada, está concentrada en un 25% de los operadores, eso es un error. No digo una falacia, sino sería un término agresivo, pero eso es un error. En realidad ese término se explica simplemente porque los vendedores finales y los que cargan a barco son pocos, pero no podemos desconocer toda una pirámide, una cadena inmensa de productores que hay detrás, por debajo de esa cadena. No solamente los que producen, que tienen algunos esquemas de integración vertical, con muchas de las empresas, incluyendo una gran cooperativa, que es una de las grandes portadoras, uno de esos agentes, no es una empresa, es una cooperativa. Pero además toda la cadena de servicios que están ligadas a esa cadena, son millones de productores. Solo en ganadería, si la incorporamos y salimos de la agricultura, hay más de 300.000 productores en la Argentina. En mi provincia 26.000 productores. Es la producción más importante en la provincia de Corrientes que en mi provincia. Si hablamos de lechería, de tambo, también son miles porque son productores muy chicos. Y después tenemos grandes cooperativas, grandes empresas. Si ponemos el número en cabeza de empresa, obviamente hay una concentración fenomenal, pero debajo nos estamos olvidando de todo lo que hay debajo de eso. Eso es innegable. Lo mismo en el tema hierba, lo mismo en el tema citrus. Podemos decir, en el caso de mi provincia, que nos mina el 50% de la producción industrial de hierba de la República Argentina, a pesar de que producimos solamente el 22% de la hierba, nos minamos el 50%. Son dos empresas. Una empresa familiar, perfecto, y una cooperativa que integra más de mil y pico de productores. Pero después tenemos un montón de cooperativas asociadas a esa cooperativa, cooperativas misioneras. O sea, son cadenas complejas que integran mecanismos complejos. No subestimemos eso porque no le hace bien al resultado final de la Argentina. Y ya hemos comprobado porque hemos subestimado la potencia de esa fenomenal cadena productiva. Me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo porque no creo que se equivoquen porque pusieron en el área una persona que sabe. Esa no se va a equivocar. Tengo confianza en que sabe. Después podemos coincidir o no. Me refiero a Luis Basterra que fue hasta hace poco, juró con nosotros acá al 4. Podemos coincidir en las políticas que se lleven adelante o no. y las discutiremos, pero obviamente que sabe y conoce y nos puede cometer los errores que se cometieron acá en este recinto en el transcurso de este debate. También quiero mencionar un daño severo del artículo 22, concretamente el de las retracciones que afecta una ley que se votó acá en el mes de mayo en este recinto. Se reglamentó en el mes de octubre y empieza a tener vigencia a partir del 1 de enero que es la ley de estímulo de las economías del conocimiento. Básicamente la industria del SOHO a la más fuerte, no la única, pero la más fuerte y otras que van a ser afectadas directamente y la matan antes de nacer. Con una embriogénesis ya casi completa, lista para no ser, le quedaría en 15 días a partir de la promulgación de esta ley y ya está cayendo antes de nacer. Es una industria fenomenal. Hoy Argentina exporta mil millones de dólares y según la evolución de la ley para el 2029 estaría exportando 15 mil millones de dólares y dar trabajo a 200 mil personas. Y inversión de capital casi cero porque acá cabeza de capital humano y recursos humanos. Deberíamos dejarla funcionar por lo menos tres o cuatro años más, crecer. Pero ¿sabe cuál es el criterio general? Con esto cierro y disculpen el tiempo que me pasé. El criterio general que parece que en lo que somos más competitivos que es en el agro y en la industria de soga que somos súper competitivos y eso está demostrado es parece la que nosotros limitamos y decimos esta tiene que pagar la fiesta. Como pasa con la producción granaria en la región central que es la unidad productiva más competitiva del mundo en lo que hace a grano por lo menos en lo que hace a agricultura y la estamos castigando y también a esta industria de soga. O sea que yo creo que esto es un peligro y es falta de visión estratégica. Se pueden tener resultados a corto plazo con el plan que además hasta ahora no vemos el plan porque a mí hay dos planes este corto plazo El tiempo diputado Pero en el largo plazo seguro que no vamos a crecer como país y ese problema lo tenemos desde los últimos 20 o 30 años en la Argentina. Nada más muchas gracias y disculpen el tiempo. Gracias diputado.